En Guatemala tomar café es parte de su cultura. Tomar café El Injerto es uno de sus privilegios. Hablar de buen café es hablar de Guatemala y pensar en el café de Guatemala es hablar del Injerto, una de las fincas productoras de café más premiadas de la región. El Injerto, empresa conocida orgullosamente por sus múltiples premios nacionales e internacionales, a lo largo del tiempo ha mostrado su pasión y dedicación por producir café gourmet. Un café de calidad, su amor a la tierra, el bienestar de sus colaboradores y el cuidado al medio ambiente han sido uno de sus grandes éxitos. Su meta es poder alcanzar a muchos paladares guatemaltecos, ya que casi en su totalidad este café es cotizado y buscado por muchos mercados extranjeros. Es por eso que, a pesar de la gran demanda mundial, se reserva una parte de su producción para poderla compartir con nuestra gente. El Coffee Shop y la Escuela de Café El Injerto se ubica en la zona 13 de la ciudad de Guatemala. Tiene como fin transmitir la cultura y pasión que ellos viven día a día con esta maravillosa bebida. En la zona 13 de la ciudad de Guatemala, sirven sus diferentes variedades, de las cuales podrán degustar en distintos métodos, desde el más tradicional hasta lo más exótico. Cuentan con un servicio a domicilio y también con una tienda en línea para los amantes de su café en Estados Unidos. Ahora ya no hay pretexto para dejar de disfrutar la experiencia de tomar café El Injerto. Después de haber vivido esta inolvidable experiencia, me atrevo a recomendar Café El Injerto como uno de los mejores cafés del mundo. Nos vemos en una nueva experiencia de Sin Rumbo Fijo. Este segmento fue presentado por...